Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos, el espacio de entrevistas que hacemos en Nación.com. Para el día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con una persona que ha estado muy en el ojo público en días recientes, desde que quedó electa como la ganadora del certamen de belleza más importante y que el país pone más atención a lo largo del año, que sin duda es el certamen Miss Costa Rica. Esta elección se hizo hace unos días y han sido desde entonces momentos muy intensos, muy ajetreados, pero aún así logramos hacer un espacio para poder conversar con Paola Chacón. Paola, muchísimas gracias por venir a estar hoy con nosotros un ratito aquí para poder conocerte un poco más. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal han sido estos días? Porque no sé cuán abrupto es el cambio de vida de la semana pasada, que eras aspirante a Miss Costa Rica, a esta semana ya efectivamente ser la que tiene todas las miradas encima. Bueno, yo creo que ha sido una montaña rusa de muchísimas emociones, porque sí, ser candidata a ser Miss Costa Rica son dos cosas totalmente diferentes. Me ha tocado vivir momentos muy lindos en el momento que quedé en Miss Costa Rica, porque fue una meta que me propuse hace cinco años y verla realizada es satisfactorio, porque hay mucho trabajo, mucha disciplina en esta meta cumplida. Pero también fue a la vez agridulce, porque el sábado no había visto comentarios, de hecho me decían, no vea comentarios, no se meta a ver redes sociales, no haga caso. Y yo no entendía por qué, pero el sábado inclusive había venido a La Nación y tuve todo el día ocupado. Y el domingo fue como el día de descanso, estaba también muy enferma. Y el domingo dije, no, voy a ver redes sociales, voy a ver fotos, voy a ver videos. Y me topé con la sorpresa que había muchísimas críticas. Y para mí también era nuevo, sabía que estaba expuesta a esto, pero no tanto. Y me dolió mucho porque soy humana, yo siento. Y bueno, fue un proceso un poquito doloroso, por decirlo el domingo. ¿Estuviste enferma el día del concurso, el viernes? Estuve enferma dos semanas, pero un día antes, el jueves, que fue ensayo general, ni siquiera me salía la voz. El viernes me sentía bien, pero sí, o sea, gané súper enferma. Lo pienso porque si ya de por sí, pues mantener la postura y todo lo que implica, digamos, el estar en medio de calificaciones y demás en condiciones óptimas de salud, es difícil, pues ahora con, digamos, no con la mejor salud, pues sí, me imagino que fue mucho más complicado. Sí, pues sí. Yo el domingo me levanté y ya como que tal vez todos los días acumulados, porque sí venía como tratando de cuidarme, pero uno no se recupera bien del todo. Y el domingo creo que fue todo, mi enfermedad, bueno, que estaba muy mal de mi salud, las críticas, caer en realidad de que gané, de que para mí también fue, no fue sorpresa, porque por algo trabajé y me metí a mis costas ricas, pero habían candidatos muy fuertes, todas teníamos muchas posibilidades, entonces fue como una lluvia de emociones y fue muy duro el proceso. Vamos a ir a lo de, más tarde vamos a ir a esto de las redes sociales que me interesa, pero vayamos un poco más bien al inicio. Bueno, contanos un poco de dónde sos, cuál es, digamos, tu origen, tu familia. Yo soy de Alajuelita, soy oriunda de Alajuelita, actualmente vivo en Ciudad Colón. Vengo de una familia muy grande, tengo 12 hermanos, ellos han sido mi apoyo incondicional en todo este proceso, la verdad es que la familia es mi mayor motivación para todo lo que yo me propongo en la vida, pero sí, digamos que el Miss Costa Rica fue una meta muy grande que me propuse hace cinco años, mi hermana mayor fue en su momento reina de belleza, ella fue la que me impulsó en todo esto, en los concursos de belleza y bueno, se le agradezco a ella, le agradezco mucho de mis logros. ¿Cuándo te empezaste a interesar en el tema de los certámenes de belleza? Porque ya habías participado en otros previo a inscribirte a Miss Costa Rica, ¿dónde fue que te empezó el interés? Curiosamente, mi hermana, como te comenté anteriormente, ya había estado en certámenes de belleza, a mí no me gustaban los certámenes de belleza, para serte honesta, y ella me dijo, hay un concurso donde la que va a dar las clases de pasarela es Giovanna Solano, yo quiero que se meta, quiero que viva la experiencia, entonces yo dije, bueno, para mí Giovanna Solano es una de las mises más queridas, verdad, por el pueblo, y quise hacerlo, y ahí empezó mi aventura. ¿Cuántos años tenías? Sí, tenía 23, sí, yo empecé ya más grande, por decirlo así, normalmente se empieza como los 15, 16, 18. Claro, es un tema casi de adolescencia, ¿verdad? Sí, sí, yo empecé ya más adulta, entonces empecé a los 23 años, y así empecé a prepararme, como a los dos años dije, me voy a preparar para Miss Costa Rica. ¿En cuáles concursos estuviste antes, que incluso has tenido oportunidad de ya ir a competir afuera? Sí, yo estuve en mi primero nacional, que se llama Reina Costa Rica Anticontinental, ese lo gané, fui a participar afuera, a República Dominicana, también gané ese, que se llamaba Miss Reina Hispanoamérica también. Luego vine y me ofrecieron uno a Egipto, que se llama Top Model of the World, eran más de 85 países, me fui muy bien, entré al top, que eso también es sumamente importante. Luego vine y me ofrecieron otro concurso, fui nuevamente a otro concurso de República Dominicana, lo gané, y me metí a dos concursos más, que es Miss Super National, que se realiza en Polonia, y Miss International, que se realiza en Japón, que ese fue hace dos años. Ah, se han dado por todos lados. Sí, he tenido mucha experiencia, y creo que la experiencia es un momento importante, porque a uno lo hace madurar, yo gané muchos certámenes de belleza, pero también perdí, y es importante saber también el valor de perder, en la vida no siempre se puede ganar, y no siempre, ¿verdad? Decime cuán cierto es esto, gente que está cercana al concurso de Miss Costa Rica, a su organización, o que digamos está pendiente de lo que haces ahí, esperaba que el año pasado vos te inscribieras, o sea, era una cosa que se comentaba, y que incluso el día que se hicieron las audiciones, que van llegando las muchachas, pues había una expectativa de que vos fueras una de las que iba a llegar, y al final pues no lo hiciste. No lo hiciste. ¿Qué fue lo que pasó? Yo me iba a meter hace dos años, pero hace dos años no realizaron el concurso de belleza, entonces yo dije, bueno, no, ya no voy a meterme más en los certámenes de belleza, me voy a enfocar en terminar mi carrera, en mi trabajo, y el año pasado me dijeron, meta, se atrevas, y yo dije, no, la verdad es que no, porque realmente yo dije, si me meto a Miss Costa Rica me tengo que meter en lleno, porque siempre he sido así, y el año pasado tenía ciertos proyectos y mi trabajo, y sentía que no iba a tener el tiempo suficiente, y es un tiempo que se necesita para Miss Costa Rica. Este año también estuve así de no hacerlo, porque no sabía si, sí sabía que en Miss Universo llegaba hasta los 28 años, porque Nati fue de 28 años a Miss Universo, pero no sabía Miss Costa Rica hasta qué edad era el límite, y creo que tenía entendido que era hasta los 27, hasta que leí que no, que era hasta los 28, y yo dije, bueno, esta es una señal de que necesito hacer el check de Miss Costa Rica, que por eso me preparé por tanto tiempo. Es curioso que efectivamente, habiéndote preparado por tanto tiempo, te jugaras la carta en el último año en que podías hacerlo, porque pues corrías también el chance de no quedar electa, o de que se dieran ciertas circunstancias. Bien para vos, que efectivamente se dieran las cosas como estaban previstas, pero sí fue como al límite, ¿no? Sí, y lo decidí dos semanas antes, inscribirme. Y sí, yo tenía 27 cuando me inscribí, pero cumplía 28 años el 21 de abril, ya cuando ya había iniciado el certamen. Pero la verdad es que no me arrepiento, fue la mejor decisión que pude haber tomado. En el momento en que te metes, digamos, ya a Miss Costa Rica, ¿cuánto tienes que darle pausa a tus otras actividades, a tu vida? Porque, como decís, implica mucho tiempo, mucho esfuerzo. ¿Esto cómo afecta a tu rutina? Bueno, yo siempre me he caracterizado por ser muy disciplinada y mi trabajadora. Yo trabajo desde los 15 años. Yo salía del colegio y me iba a trabajar porque siempre he sido muy independiente. Entonces, lo que hacía era levantarme más temprano, 5 de la mañana, 4 y media de la mañana, y me acostaba medianoche. Así por 5 meses, ¿verdad? Pero creo que cuando uno hace las cosas con pasión, con amor y realmente desea cumplir las metas, los sacrificios valen la pena. Y ahora que ya estás, digamos, electa y que durante el siguiente año vas a llevar el título, ¿qué te implica esto? A nivel incluso como de compromisos, ¿cómo tienes que incorporar ahora las funciones de Miss Costa Rica en tu cotidianeidad? Por supuesto, bueno, yo ahorita estoy a 5 o 6 meses para Miss Universo, entonces todo mi enfoque, toda mi energía, todo mi tiempo va a ser para ir con una preparación totalmente completa para Miss Universo. Yo quiero también agarrar de mi tiempo para bien sociales, para proyectos de bien social. Yo tengo mi negocio, pero es familiar, entonces por ese lado creo que puedo jugar un poco, ¿verdad? Que la familia te apoye. Que me apoye, que me ayude. Y nada, enfocarme en mis clases de pasarela, de oratoria, gimnasio, inglés, expresión corporal, hasta inclusive baile me van a dar para hacer una buena representación a nivel internacional. ¿Con quién te vas a preparar? Porque me imagino que tienes que buscar ahora conocimientos muy específicos. Claro, claro, bueno, Miss Costa Rica es una plataforma grandísima y tienen un equipo grandísimo en lo que es televisión, expresión corporal y oratoria. Estoy con Karina Ramos y con Natalia Carvajal, que ellas son dos de las personas que van a ser fundamental en todo este proceso. También tengo clases de actuación, clases de baile, que también creo que lo va, me las voy a llevar con el mismo coreógrafo que nos dio las clases del opening, que también fue una de mis partes favoritas del concurso de belleza. Y el ejercicio, tengo muchísimos patrocinadores también, del barco, tengo este año fue diseño nacional, entonces de choritano, inclusive decía de puro diseño nacional, que queremos apoyarlos muchísimo y yo quiero también llevar eso a Miss Universo. Es común que muchas de las participantes y de las muchachas que llegan a ganar Miss Costa Rica eventualmente se vinculen a la televisión o a los medios de comunicación en general. ¿Esa es una aspiración también que estás manejando? Bueno, ahorita por el momento no lo he analizado. Como te digo, estoy enfocada 100% en Miss Universo, pero no puedo descartar la posibilidad, ¿verdad? Pero por el momento no lo he analizado. ¿Y tu carrera es administración? Yo estudio administración, ahorita actualmente estoy estudiando y tengo un negocio familiar desde hace cuatro años. ¿Qué es esa empresa que montaron en familia? Básicamente vendemos artículos para mujer al por mayor, somos distribuidoras de al por mayor, bisutería, bolsas, maquillaje. Entonces ha sido, empezó algo muy pequeño y gracias a Dios ya ha crecido hasta. Es en línea, ¿verdad? Es en línea, correcto. ¿Y qué tal? ¿Funcionas? Súper bien, funciona, sí, funciona muy bien, sí. Ok, perfecto. Con el tema en línea, ahora sí, volvamos a lo que estábamos hablando al inicio. A mí me llamó particularmente la atención, para él es normal que a la Miss Costa Rica le llueva un poco, ¿no? Digamos, siempre hay gente que va a buscar el pelo en la sopa, etc. En tu caso, sentí que hubo mucho deseo de remarcar tu edad, como que si eso fuera algo, digamos, en contra. Posiblemente porque la gente está muy acostumbrada a que haya participantes que están empezando los 20, ¿verdad? Aunque es en realidad bastante normal que haya concursantes, digamos, más bien que estén en el rango superior cuando están terminando el concurso. Es una crítica que muchos la podemos encontrar absurda, pero bueno, hubo como mucha insistencia sobre el tema. ¿Te parece importante o no? Creo que más que la edad, es un tema de que habían, este año fue un año muy duro, un año donde habían muchas candidatas fuertes, muchas candidatas que también tenían muchísimos seguidores. Entonces, a veces siento que las personas que también me hacen esas críticas también son fans de otras ex-candidatas del Miss Costa Rica. Yo creo que la edad es solo un número, porque creo que hay dos Miss Universos que llegaron al límite, que eran 28 años. Pero yo siento que es eso, que quieren buscar de qué manera tal vez atacarme porque no ganó su candidata favorita. Y es respetable, ¿verdad? También. Este año había candidatas que tenían tal vez 100 mil seguidores, 50 mil seguidores. Yo empecé en Miss Costa Rica con 4 mil 500 seguidores, inclusive el viernes tenía 11 mil seguidores. Entonces, creo que, no voy a decir que no era de las favoritas, porque sí, inclusive, creo que en muchas páginas vi que estaba como dentro del top 3. Y sí se comentaba, digamos, su nombre dentro de lo que se veía. Pero tal vez no era la que mayor seguidores tenía, entonces esto tal vez también causa un poco, no sé, como de a ellas, a las personas como de cólera o tristeza porque no ganó su candidata favorita. Pero aquí es importante recalcar que no gana la que mayores seguidores tiene. No es un concurso de popularidad. Exactamente. Y es un concurso de belleza, sí, pues sí, pero ya el concurso de belleza o Miss Universo no se enfoca solamente en la belleza exterior. Ellos buscan una belleza integral. Y eso creo que es lo que Miss Costa Rica también quiso buscar. Igual, todas mis compañeras eran hermosas, eran supeamente inteligentes, pero bueno, yo creo que esta vez me tocó a mí. Entonces, lo que decís de que ese concepto de belleza integral hay mucha gente que todavía no lo... No lo entiende. No lo entiendo, no lo quiere creer, o dice que no está de acuerdo. Porque al final de cuentas se puede hablar mucho, efectivamente, de la belleza interior y, digamos, de otros aspectos intelectuales y demás, pero pues sí termina siendo un concurso... De belleza. ...que está muy regido por la apariencia física. Sí, pues sí, pero si nos devolvemos a los años anteriores de Miss Universo, podemos ver que hay candidatas con historias muy grandes, que son voces. Yo creo que Miss Universo busca mujeres bellas, por supuesto, pero más que eso, que sean un ejemplo a seguir para muchas mujeres, un ejemplo a seguir para la sociedad actualmente, que para nadie es un secreto, que las redes sociales también se han convertido... Así como son muy positivas, también son negativas y yo creo que Miss Universo quiere eso. Quiere una voz, que sea una chica bella, hermosa, pero que también lo refleje desde adentro, que es lo más importante. Aunque va a sonar muy cliché, ¿verdad? Que todo el mundo dice, ¡ay, que la belleza interior! Pero ya los concursos de belleza han cambiado y creo que hay que empezar a adaptarnos a eso. El desempeño o la participación de Costa Rica en el Miss Universo, pues ha tenido... Por muchos años no se notó, ha habido candidatas que han hecho cosas muy visibles. El año pasado Natalia Carvajal tuvo una participación muy interesante, incluso logrando... Top 10, claro. Y también generar noticias, por ejemplo, sus intercambios con Steve Harvey y demás. ¿Te mete presión esto? ¿Cómo lo tomás? Pues claro que sí, porque yo quiero ir a hacer una buena representación, quiero que el pueblo de Costa Rica se sienta otra vez orgulloso. Hasta yo brinqué de la emoción cuando llamaron a Nati al Top 20 y más al Top 10. Pero sí, hay presión. Pero creo que el equipo que tengo, que es muy completo, me va a ayudar para poder lograr un buen desempeño a nivel internacional. Hay esa parte también de los concursos de belleza que es lo normal, digamos, que la persona que lo gane diga entonces que se va a dedicar al bien social, a la acción social, a la beneficencia y demás. En tu caso, vos ya venís vinculada a esto desde hace algún tiempo, no es algo que se está generando con el concurso, con una iniciativa con habitantes de la calle. Hablemos un poco de eso. Sí, bueno, yo soy, como lo mencionó anteriormente, oriente de Alajuelita. Hace dos años casi, una amiga me hizo una invitación y fui y me enamoré del proyecto. Creo que ser Miss Costa Rica, ahora, actualmente, en el transcurso del concurso no traté como de exponerlo tanto porque no quería a que cayera, a que, ay, lo está haciendo por ser Miss Costa Rica porque durante estos dos años no lo expuse porque yo pienso que cuando uno hace las cosas de corazón no tiene que exponerlas, más cuando es algo así. Pero, bueno, ahora que soy Miss Costa Rica creo que es importante que yo lo exponga porque es un bien social donde no tiene ayuda económica de ninguna parte y así hay muchos también, muchos proyectos que no tienen ayuda y a mí me gustaría tratar de ayudar. Me gusta muchísimo porque más que ir a un plato de comida a las calles, es darles amor, es darles compañía, que no se sientan solos, que sepan que tienen una segunda oportunidad porque hay muchos jóvenes 15, 16 años que ya están en las drogas y están en las calles. ¿Cómo se llama el proyecto? Calle Génesis. Esa es Fundación Génesis y el proyecto se llama Calle Génesis. ¿Y en qué consiste específicamente? ¿Qué es lo que hacen? Específicamente es eso, ir a las calles y darles amor, cobija, alimento y tratar de sacarlos a ellos de las calles. Los guiamos, ¿verdad? Pero no se les obliga. Se les da un seguimiento porque casi siempre visitamos las mismas zonas, entonces ya conocemos a muchos de ellos. Claro. Entonces tratamos como de ir viendo de qué manera podemos ir sacándolos de las calles, pero no es obligación, ¿verdad? Cada uno tiene que tomar la decisión. Siendo de una comunidad con tantas dificultades y tantos retos como la acuelita, ¿cuánto crees que pueda impactar el que vos estés ahora no con la corona, sino con la plataforma que creo que es posiblemente más valioso inclusive, ¿verdad? Que te da pues alcance a los medios y demás para efectos de, por ejemplo, de tu comunidad. Yo creo que muchísimo. A veces cuando las personas creen que uno viene o vive en lugares de bajos recursos o no sé cómo decirlo, los barrios del sur, como le dicen. Los barrios del sur, sí. Creen que no pueden avanzar y es todo lo contrario. Yo conozco muchísimas personas exitosas que no solo viven en Anajuelita o viven en otras partes de Costa Rica y son exitosas. Yo creo que todo viene desde aquí. Hay que educarnos de que nosotros cuando nos propongamos, nos proponemos metas y trabajamos y somos disciplinados uno puede salir adelante y yo creo que yo soy un ejemplo de esas. A mí, como te digo, trabajo desde los 15 años. Para mí nada ha sido fácil, he tenido que trabajar y estudiar al mismo tiempo, ayudar a mi familia y creo que todo ese trabajo y todo ese sacrificio y toda esa disciplina tiene frutos y es como por ejemplo en ese momento que fuimos a Costa Rica que no me fue fácil, trabajé mucho tiempo y hay días que lloraba e inclusive en el transcurso de los cinco meses yo decía Dios, no puedo, ya no doy más o no sé si voy a poder, es mucha la presión. Pero sí se puede, sí se puede con muchísima disciplina. Te he oído ya en varios momentos lo de que empezaste a trabajar muy joven, ¿esto fue que querías trabajar o fue una necesidad el vincularte? No, fue porque quería trabajar como te digo siempre he sido muy independiente igual así le ayudaba mi mamá, nosotros somos muchos hijos y en ese momento vivíamos solamente con mi mamá entonces era importante también ayudarlo tal vez a eliminarle un poco el trabajo a ella. ¿Cómo se llama tu mamá? Madre de Los Ángeles. ¿Y cómo se siente ella con todo esto? Feliz, emocionada, yo creo que cualquier padre, familia que vea a su hijo cumpliendo un sueño, una meta se siente no se la cree, ella todavía ella anda con el periódico enseñándoselos a todas sus amigas de que su hija es Miss Costa Rica y para mí eso es lo que más vale. Sí, no, no, sin duda. No tiene precio. No, no, tiene derecho a bajar la verdad es que es válido. Terminado ya el periodo en el que estés en Miss Costa Rica independientemente de lo que pase en Miss Universo pues que esperemos sea bastante positivo ¿qué viene después? ¿qué querés hacer? Bueno, tengo ciertos proyectos pero todavía no como quiero enfocarme en Miss Universo pero bueno, yo me he caracterizado por emprender ¿verdad? y me gustaría tal vez tengo ciertas ideas de tal vez a mí me gusta muchísimo el deporte y desde hace mucho tiempo vengo como qué bonito sería empezar a hacer una línea de ropa deportiva y creo que me serviría muy bien la plataforma de Miss Costa Rica para poder emprender ese otro proyecto La gente pues sin duda te va a ver como referente en un montón de ámbitos ¿cómo manejar? y esto quiero que lo conversemos con calma hay mucha gente que también el tema de la belleza de cómo mejoro mi aspecto cómo me veo mejor te lo digo por historias recientes que hemos tenido en el país por ejemplo hay personas que se han sometido a tratamientos estéticos y pues que han visto su salud en riesgo ¿cómo lo ves en este caso? digamos la gente que quiere recurrir a tratamientos estéticos ¿sí? ¿no? ¿qué deberían considerar? yo creo que que es importante educarnos en investigar al médico yo no voy en contra no te voy a mentir no voy en contra si usted no se siente bien y si se quiere hacer algo para su seguridad o para su autoestima lo puede hacer pero creo que sí es importante buscar al médico adecuado investigar que esté inscrito en el colegio de médicos y cirujanos para que no pase lo que ha pasado anteriormente ¿verdad? ok perfecto después de que termine mi Costa Rica muchas de las ganadoras digamos que se reintegran a la sociedad por decirlo así ¿cuánto crees que esto llega a dejar una marca en tu vida independientemente de lo que hagas? muchísimo porque yo he forjado mucho ahora más que todo mi seguridad como te estaba comentando antes de que iniciáramos las críticas me afectaron muchísimo el día domingo y yo quiero que muchas muchachas jóvenes adolescentes niños que son atacados muchas veces por su apariencia por cómo se ven por cómo visten por cómo hablan no se sientan solos no se sientan que no que no tienen nadie a la par soy una persona normal que digamos que me cambié un poquito la vida después de ser en mis costa rica porque me vi expuesta al ojo público y yo me sentí mal y no puedo imaginar lo que puede sentir un adolescente que tal vez no tiene el apoyo o no tiene tal vez por decirlo así un poquito de madurez para enfrentarlo y quiero como que ellos sepan que no están solos y que no hay nada más bonito que ser auténtico y que tener cada uno una esencia todas las personas somos hermosas de diferentes maneras perfecto y ese es mi mensaje yo creo que ese es el mensaje que yo quiero llevar es un gran mensaje ojalá pueda llegar a mucha gente sí paola muchísimas gracias por este rato que nos dedicaste y pues fuerte en lo que viene muchísimas gracias por la invitación mis universos en diciembre diciembre en diciembre-enero no sé todavía no nos han dado fecha exacta pero cinco o seis meses por ahí bueno pues muchísima suerte con lo que viene por delante muchas gracias por la invitación más bien bueno no muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en este diálogo nos vemos pronto chau chau Gracias por ver el video.